estoy en la cabecera de pista del aterrizaje el valor de la cabecera de pista de aterrizaje esta es la caseta que están construyendo la caseta están construyendo al fondo ahorita voy a hacer un recorrido de toda la pista de aterrizaje entonces vemos que están colocados un ripio para que lo esparce pero está ahí ya al parecer tiene ya un mes por lo menos porque está con un monte de la pista hoy día 15 de julio de 2023 es el tiempo de arreglar obviamente en estas condiciones tipo de arreglar hay unos dan aterrizaje se pone ros clan la pista la de de otra la pista no, hay un poquito de Mallorca hasta abajo por lo tanto Aquí peor, aquí está el monte, aquí no hay nada Esa es la energía real Esa es la energía real Exacto Ya nada bovino ya Para este lado no hay nada de marcha El viento, el viento, el viento, el mojo también Para el regreso voy a ir un poco más despacio para que tengamos una emoción más exacta Un chambo de agua así Sigue empezando a un chambo cuadrate Esta es la plataforma de la pista de aterrizaje del transporte del barón Un día estoy grabando un día, un sábado, 15 de junio, desde domingo Entonces, acá están huecos, un poco de tensión, un charco así Aquí hay que despejar la manga de la que vea la habitación del viento Se me gusta de buena distancia, con el otro que se viene ahí Con el resto Yo te voy a ver Vean que la zona está Estreco Algo de extremo Algo de extremo está Y aquí vamos a llegar a otro extremo que pasó, como si deseaba el extremo de la zona 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 de la zona. En este lado no hay nada de limpieza, vamos a tratar de dar la vuelta un poco más despacio para que le pueda crecer bien. Ahora sí voy ahí de nuevo, de nuevo, vean ya como están trasplotando el arroz, están sembrando ya, y si voy un poco más despacio de aquí para que puedan ver la pista de allá del otro ángulo. Vamos de nuevo hasta el final, y ahí quedamos. Esta pista obviamente tiene que ser un movimiento, pero ya se quiere aterrizar la misma moto, a pesar de que son dos ruedas grandes, hay baches, baches. Miren acá el agua, aquí derecha el agua está ahí, que están sembrando ya, y acá está la pista de aterrizaje. Esta es la situación real de la pista de aterrizaje del aeropuerto El Valor. Para que no, depende de donde estemos haciendo ilusiones, que ya va a haber vuelos esta semana, la próxima semana, no, no. Hay para el rato, y vemos que los avances son bien lentos, bien lentos la verdad. Esa es la próxima vez, que se ve a la pista de aterrizaje, y aquí está el agua, y aquí está el otro extremo, Este es el aeropuerto del Valor, la situación real del aeropuerto del Valor, con imágenes desde el mismo lugar. El lado derecho está a 30 o 40 centímetros y aca a la izquierda hay montes de 50 o 50 centímetros. Vamos a llegar ya a la carretera que es la carretera que lo divide a aeropuerto o lo almaza. Y nuevamente llegamos al final para ver qué conocemos de morado entre ir y volver. Una vuelta olímpica. Acá se ve como el limpiado a la derecha. El limpiado, miren ustedes, está limpio. Aquí también hay material de cerro que debería ser esparcido pero no lo han esparcido todavía. Pero ya debe tener más de un descenso porque vemos que hay plantas que han crecido y están floreando inclusive ya. A la izquierda ya está la caseta, miren. La caseta que lo han excitado. Ahí es la base que no va a quedar una excitadora. Listo, ya vamos a llegar al final. Ya iniciamos la grabación. A la cabecera de la pista de terzaje como lo he denominado. Muchas gracias por mi atención. Esa fue la situación real del aeropuerto El Valor, hoy 15 de julio de 2023. Están trabajando ya también, obviamente. Muchas gracias por habernos hablado sobre la ayuda de su plan. Te preguntaron en el 02. He JOHNOS MED겠다. Es y el filo de la paloma de la co lefta.